Estamos viviendo una segunda ola bastante agresiva. Tenemos ya la presencia de la cepa brasileña, también de una cepa del Reino Unido, lo cual está evidenciando que tenemos mayor contagiosidad y estamos tomando un plan que es la ruta del oxígeno para poder ver los pacientes que están usando oxígeno, si lo ameritan, no lo ameritan, si los están usando bien. Y adicionalmente a eso, como todos sabemos, el oxígeno es un producto medicinal. Tengamos en cuenta que para que la persona requiera oxígeno, quiere decir que ya ha tenido una complicación pulmonar, o sea, tiene una insuficiencia respiratoria, lo cual va a agravar el caso en caso que no lo vea un médico o un profesional de salud. ¿Qué implica la ruta del oxígeno? Hemos incorporado al SAMU, al equipo de respuesta rápida y al equipo de seguimiento clínico en un solo equipo operador, al que le estamos llamando equipo de intervención integral. Este equipo va a realizar un manejo, un seguimiento y monitoreo de las personas que están haciendo uso de oxígeno en sus casas. Vamos a identificar primero su nivel de avance de la enfermedad, el tratamiento a seguir, así como el manejo mismo del oxígeno. Si ya tenemos una persona positiva en casa, que está tratándose, tenemos que ayudar o enseñar a la familia a desinfectar la casa para poder minimizar el riesgo de la circulación del virus.